volvemos aquí a pasar con Guillermo González, Guillermo Gutiérrez Paco, jefe regional de Cenami, Arequipo y Chias Polares. ¿Cuántos son en total en Arequipa? En Arequipa como provincia, como ciudad, tenemos ya 15 estaciones con transmisión a tiempo blanco. ¿Y ahora cómo está el comportamiento del clima para este fin de semana, para la próxima semana? Las temperaturas se van a elevar, la sensación de calor va a ser mucho mayor, hay que hablar con los sombreros, sufrir el clara del biólogo, coincidir bastante aquí, va a pesar de las discusiones que he sido para comenzar, pero de todas maneras hay que hacer un uso algo necesario. ¿Cuándo tenemos las primeras lluvias biólogos? ¿Se sabe en Arequipa? Bueno, de acuerdo a como estamos viendo el panorama de enero, tenemos las primeras lluvias biólogos. Ahora, en la zona costera, ¿cómo va a estar también estas próximas semanas? Durante otros días, el fin de semana, que estamos iniciando, todavía va a prevencer suelo en un lado, con algunas lloviznas y lluvias focalizadas en algunos sectores, es lo que se va a presentar. Principalmente, los transportistas, tener bastante cuidado porque las nieblas, las negrinas, están siendo bastante intensas y durante esos días van a continuar. ¿Vale? ¿Te cuándo se quiere decir que es una zona bastante lluviosa? ¿Tu alimento? ¿Es una zona altas? ¿Cómo estás alimentando? ¿Es una zona altas como, por ejemplo, Cajalpata, Cono Norte? Todos hemos tenido. Tienden a perder grandes materiales. ¿Se está realizando algún proyecto contra esto para tener más canales? ¿Dónde diga y haga desvió? ¿Dónde diga y haga desvió? Bueno, esa es la labor. ¿Dónde diga todos los años? Es la labor domiciliaria. Pero nosotros estamos instalando estaciones en las cabiseras de esas cometeras para que con esa información puedan hacer otros proyectos de canalización. Entiendo que hay un agregador de emergencias, de inundaciones, que no ha ayudado a dar equipo. Mira, acá hay una oveja. Y esperemos que bajo ese proyecto supremo, las autoridades han podido planificar el presupuesto necesario para poder prepararnos para el periodo de lluvia. La sensación de calor aumentada. ¿Más o menos? 5. Muy bien, gracias. 6. Allá, 6. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas? 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 Yo creo que a futuro van a tener que ver problemas en su zona? Muchas gracias. El biólogo. Guillermo. Esta manera heredera del jefe regional de Sinami, Guillermo Gutiérrez Paco, en torno a lo que va a ser la situación del clima en los próximos días. Se han indicado que también se esperan lluvias, pero que no es la misma precipitación que se tenía con anterioridad. Ha indicado también en torno a lo que va a ser la sensación de calor. Ha indicado que se ha recomendado el uso de prendas de manga larga, así como también el uso del sombrero, porque la sensación del calor va a aumentar en los próximos días. Esta es la información que podemos compartir en esta historia de la mañana. Aquí es lo que es el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, aquí en la Enía Parra, en esta feria vocacional que se está organizando por el gobierno regional de Arequipa. Así que, amigos, tomar las recomendaciones, ¿no? Uso de prendas de manga larga, así como también del sombrero, para evitar algún tipo de consecuencia en lo posterior. Volvemos con más información. Ok, Instagram, TikTok, Facebook.